Música Regresamos a Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM Lo vamos a hacer con la entrevista del día en su espacio Noticias Barquisimeto A esta hora la entrevista especial en Noticias Barquisimeto La entrevista especial es con Rebeca Palmero Ella es la presidenta de la Asociación de Tenis del Estado Lara Muy buenos días Rebeca, bienvenida Buenos días Daniel, para mí es un placer estar acá Saludos a todos los televidentes, a todos los que nos están escuchando y viendo a través de esta pantalla Para mí es un honor estar con ustedes Y bueno, saludos a todos, están bienvenidos e invitados a jugar tenis ¿Cómo está el tenis en el Estado Lara? Bueno, el tenis está creciendo de una manera increíble en todo el Estado Lara A pesar de que nuestra junta directiva iniciamos cuando empezó todo el proceso de la pandemia Y bueno, prácticamente fue empezar de cero Incentivar nuevamente a nuestros jugadores a activarse en el tenis Pero cumpliendo todas las medidas de bioseguridad Actualmente contamos con un crecimiento masivo en todos los clubes y participación en los torneos Actualmente estamos realizando un regional donde participan jugadores de todo centro occidente De la región Los Andes Tenemos más de 170 jugadores en el regional que inició hoy Y están todos invitados cumpliendo todas las medidas de bioseguridad Rebeca, cuando hablamos de tenis y bueno, iniciamos de cómo estaba el tenis en el Estado Lara En comparación con Venezuela, Lara, ¿cómo se sitúa en el tenis? Bueno, Lara tiene una representación importante a nivel nacional e internacional Siempre estamos en el podio, en todas las categorías En la categoría infantil, en la categoría junior Actualmente se está llevando un torneo nacional en Carabobo Donde tenemos jugadores en pelota roja, pelota naranja y pelota verde Que nos están representando en este nacional Y están posesionados en los primeros lugares del ranking nacional En el junior tenemos jugadores muy bien consolidados En femeninos y masculinos Tenemos jugadores que nos van a representar a nivel internacional en la gira europea En la gira cosat suramericana También tenemos al jugador como Trabulsi María Ángela Estrella, Arianna Parada Que son nuestros jugadores que actualmente tienen un ranking Bien consolidado a nivel internacional y nacional Explícame eso de las pelotas Para que la audiencia tenga conocimiento Que dijiste pelota roja, pelota naranja Por favor explícanos En el tenis hay varias categorías Que es tenis 10 Tenis junior Que implica la categoría de 12, 14, 16, 18 años Y tenis adulto Y cada una se clasifica según su edad Tenemos pelota roja que juegan niños entre 4 y 6 años Tenemos pelota naranja que son niños de 6 a 8 años Y verde que son niños de 8 a 10 años En junior que desde los 12 años hasta adulto juegan esta pelota Que es pelota amarilla Y bueno, ahí empiezan a jugar Y a prepararse para torneos internacionales Es una pelota que tiene más fuerza Es una pelota de mayor rebote Que necesita más fuerza Más táctica Más nivel de tenis Para que pueda fluir mejor el juego ¿Se puede masificar el tenis? Porque muchas personas dicen No, el tenis es un deporte delitesco Es un deporte que no lo puede jugar todo el mundo ¿Qué tal? ¿Si se puede hacer algo de masificación en el tenis? ¿Lo están haciendo desde la asociación? Claro que sí Es una de nuestras metas Como junta directiva Como equipo de trabajo Que viene a través de la federación Y el tenis no es para millonarios De hecho en la asociación tenemos una escuela Que ese es el fin Masificar el tenis Si tú no tienes raqueta La asociación te da la raqueta para que juega Te colabora con las pelotas Y hay mucha gente en la familia del tenis Que está dispuesta a colaborar Para que arranques en el tenis No es necesario tener dinero Nosotros actualmente contamos con un complejo Que fue asignado a través de Fundela Y en el complejo tenemos las puertas abiertas para todo Si eres un entrenador y cumples ciertas condiciones de preparación Estás registrado Y si no estás preparado Estamos dictando cursos para preparación e iniciación al tenis Para nuevos promotores al tenis De hecho tenemos un club El año pasado En el norte de la ciudad Se llama Yucatán Era una cancha que estaba abandonada Y la comunidad la recuperó La pintamos Nosotros le donamos la malla Le donamos pelota Comenzaron con dos niños Y actualmente tienen 30 niños Nos visitaron hace dos semanas al complejo Son niños que nunca habían visitado una cancha de tenis Y bueno tuvieron el honor de compartir Con jugadores de acá de Barquisimeto Y tenemos jugadores de Yucatán Que ya están jugando estadales Que bueno, que bueno Cuando hablo de masificación ¿Cuántos niños puedes decirnos que hay jugando tenis en Barquisimeto? O en el estado Lara Te puedo hablar que son como 400 jugadores En todos los clubes Nosotros trabajamos de las manos de todos los clubes Donde hay una cancha de tenis La asociación tiene jugadores Y afiliados a TEL Que son jugadores de competencia Tenemos alrededor de 240 niños En la escuela que tenemos en la asociación Son los precios más costosos a nivel nacional Y a nivel estadal Más costosos Más económicos Perdón Son los más económicos Son los precios más económicos Más económicos Las mensualidades más económicas Actualmente tenemos 30 niños que están exonerados Que no pagan mensualidad Se les apoyó con raquetas Y están entrenando en la asociación En la escuela actualmente tenemos 140 jugadores Que entrenan de lunes a jueves ¿Y crees que este número está bien Rebeca? Los 400 o alrededor de 400 personas jugando tenis Niños jugando tenis, jóvenes Esos son niños Sin incluir a los adultos Los adultos también tenemos más de 800 jugadores Sin incluir los viejos como César Como César Ganado Exacto Son más de 800 adultos que juegan Y están activos en todos los clubes De hecho Actualmente hay un club que está haciendo Torneo Inter Club Y está activo Todos nuestros jugadores Y hay una participación bastante alta De los adultos ¿Estás conforme con ese número? ¿Quieres seguir aumentando? No, queremos seguir trabajando Queremos seguir creciendo Queremos ser referencia a nivel nacional A nivel estadal Porque de esa manera beneficiamos A nuestros jugadores La idea es que el calendario Que nos asignan más torneos Durante el año Para que nuestros jugadores Eviten gastar dinero Lo que implica una logística De viajar a otro estado Participar en nacionales Gracias a Dios este año Tenemos bastantes torneos De calendarios Pautados para el estado Lara Bueno, estamos conversando Con Rebeca Palmero Ella es la presidenta De la asociación de tenis Del estado Lara Rebeca, antes de caer En el próximo corte Vamos a hablar largo y tendido Sobre lo que es el torneo ¿Cómo lo llaman? ¿Torneo, campeonato? Tenemos torneos Torneos oficiales De calendario ¿El de este fin de semana Es un torneo oficial? Es un torneo oficial Es un regional Y paralelo a eso Se está llevando también Un estadal El primer estadal 2022 De tenis de playa Ajá A eso iba Porque yo te comentaba Cuando nos invitaste A algunos periodistas En medio de comunicación Allá al complejo Y pasamos una mañana Bien agradable allí Jugando tenis Te comentaba Que cuando yo veía Veía como que el beach tenis Estaba muy separado De lo que era La asociación de tenis Del estado Lara Ahora funcionan De la mano También van allí Con la asociación de tenis Del estado Lara ¿Cómo está ese tema? Fue un reto Para nosotros La disciplina Nosotros Abarcan dos disciplinas El tenis Que es tenis de campos Y tenis de playa A nivel federativo Y a nivel asociativo Es una disciplina Como tú dices Que estaba un poco alejada De la asociación Y desde que llegamos Estamos trabajando Para unirla A nivel De planificación Registrar los clubes Mejorar las condiciones Del complejo Tomar en cuenta Los jugadores El año pasado Hicimos solo Un estadal Este fin de semana Se va a llevar a cabo El primer estadal Del año oficial El primer estadal Imagínate Comenzamos nada más Con ocho jugadores Salió el estadal Actualmente Contamos con 100 jugadores Este primer estadal Del año Y para nosotros De verdad La disciplina Fue un reto Pero hay un equipo De trabajo Que está comprometido Los clubes Los entrenadores La junta directiva De la asociación Y de verdad Para nosotros A nosotros Nos llena de satisfacción Que esté creciendo El tenis En el estado El tenis de playa Y el tenis de campo El tenis de campo También ¿Se llama tenis de playa O tenis de arena? Le dicen tenis de playa Le dicen beach tenis ¿Y el oficial es? Es tenis de playa Y beach tenis La diferencia Es que está en inglés Bueno vamos a hacer Una pausa Al regreso De nuevo Estaremos con La invitada del día Ella es Rebeca Palmero Presidenta de la asociación De tenis Del estado Lara La invitada del día